... Imágenes de la primera mitad de un New Voice que en el primer tiempo decepciona por las pocas aproximaciones al gol. Esta de hecho fue la más importante, que termina el gol. El gol que es anulado por esto, no sé si pudieron apreciarlo, estaba adelantado. El Tunche cuando regresando recupera la pelota para dársela a Flores, que marcaba el gol. Le van a avisar del bar que efectivamente hay posición adelantada y el árbitro anula la acción. Esta fue la jugada de gol más importante que tiene la Boquista. La toca a Polo, vean dónde está el Tunche, que está fuera de la cancha inclusive. Está fuera de la cancha inclusive. No sé si tiene un pie dentro. Y si lo tiene dentro, ya está. Mira ahí donde entró, solamente tenía a un jugador que lo perseguía entre él y en la línea de fondo. El arquero estaba fuera de la acción, así que es correcta la posición adelantada. Y esta es la más importante de Bois. Una que suelta a Brito y no se la cree a Mondalain. Esto puede haber sido el primer gol del partido. No tuvo más ofensivamente el primer tiempo, pero a mí me gustó por la intensidad del juego. Sí, fue un partido intenso en la primera parte, cortado. Creo que muy estudiado, sobre todo por parte de Bois. Como decía Jorge, con una sensación de que a Bois por ahí el empate no le desagradaba. Y después empieza a crecer, me parece que en el segundo tiempo, universitario. De acuerdo, pelota parada y casi Porto Carrero de cabeza. Esta es una acción en donde le viene la pelota desde atrás a Valera, quien no va a definir, tú lo dijiste bien en el partido, además Maxi, es bueno lo de Rivainera, porque Rivainera lo obliga un poco a la acción, que termina complicándose ya con muchas camisetas rosadas en el área chica, de manera que esa acción termina en tiro de esquina, lo que era una jugada de gol de la U, clarista. Pero ya llegaban las jugadas de gol. Es cierto que esto se va a anular por posición adelantada, pero de todas maneras nos sirve para irnos dando una idea que este segundo tiempo tuvo más que el primero. Sin duda. Y lo que tuvo más que el primero fue eso, posibilidades de gol, que es lo que le había faltado a los 45 minutos iniciales. Sí, acá no podemos decir que es un error de línea, sino más bien es un... así es la regla ahora, el delay de bandera. Y este pase filtrado es buenísimo. Es lo mejor de Ureña. Es lo mejor de Ureña, que no había podido recibir en ese sector del campo en todo el primer tiempo. De acuerdo. Entonces, él termina poniendo... Y el control de Valera es bueno porque se interpone entre el defensor, o sea, lo deja descartado en la jugada. El remate es muy malo. Lo que pasa es que el remate ahí es donde... Pero los movimientos de Valera... Aquí Flores está sensacional, pasa en primera, que otra vez Valera lo hace correcto, domina bien la pelota, se genera la posibilidad de remate y vuelve a rematar mal. Pero ya comenzaba a ser importantísimo Valera. O sea, ya lo que estaba haciendo... Era el hombre más peligroso. De acuerdo. Lo que estaba haciendo dentro del área Valera era lo más importante que había tenido la U en todo el partido y aquí aparece Valera. Hay un tiro de esquina, lo cierto, servido por Calcaterra desde la derecha. Más o menos son 29 minutos del segundo tiempo. Polo. Es Polo. El del Corna. Correcto. Y el remate de cabeza de Valera para el primer gol del partido. 29 minutos del segundo tiempo. Este sí es Calcaterra. Es Calcaterra, el Dorre Garay, quien va a hacer el amague, no logra controlar bien la pelota arriba de Neira. Lo que podríamos decir, tal vez el único error, si quieres conseguir error o error. Y si no, bueno, digamos... Sí, yo creo que es una pelota difícil. Es una pelota difícil porque igual él se interpone. Claro. Lo que pasa es que no entiendo los vasos abajo de arriba de Neira, pero bueno, ya está. El rebote le queda a Riveros y en el segundo gol de Universitario Deportes a los 35. En cinco minutos la U resolvió un partido que le era complicadísimo. Sí, y uno dice, bueno, es un golpe muy duro para Bois y después viene esta situación que es insólita. O sea, es insólita porque es, la verdad, o sea... Alguien le dijo Superman alguna vez, ¿no? O sea, no hay nada que cumple con todas las... O sea, con todos los ítems de que es una mano penal. O sea, cumple con todo. Penal. Extendida por arriba del hombro. No hay discusión posible. Uno puede discutir si es para segunda amarilla o no. No hay una discusión. Porque por ahí puede estar la duda. Lo que considera por ahí Espinosa que es el árbitro del partido es que no es un ataque prometedor, no hay un receptor fijo del Bois dentro del área, entonces no amerita una segunda amarilla. Yo creo que eso ya es más interpretación del árbitro, pero vale la pena explicarlo porque él interpreta que no es una mano deliberada a propósito para cortar un ataque. Eso fue a los 40 minutos. Seguieron a dar 6 minutos más de manera que este gol de Barco nos regaló unos 10 minutos de partido porque fue intenso lo que vino. Y aquí se cierra el partido con una posibilidad de gol de Universitario Deportes que se malogra. Es un tremendo contragolpe, Calcaterra no puede en el remate inicial, le tira la pelota a Valera que está mejorablemente ubicado para el remate, pero bueno, lo regaló y intervino y la jugada quedó en eso. Y esta la manejó bien también Ureña, ¿no? Porque Ureña esperó a que todos lo pasen para tener 3 opciones de pase. De acuerdo. Esperó que los 3 lo pasen en velocidad. Y hace el paso sencillo. Y acá viene Riva Inera que es un artículo importante quitando la calcación.